La instalación de policía alusiva al Ejército de Liberación Nacional en la Casa de los Derechos ubicada en Puerto Santander, generó el rechazo de los defensores de derechos humanos en esta zona de la región. Diego Villamizar, uno de estos defensores, dijo que estos actos buscan generar miedo y terrorismo psicológico en la población civil. Además, insistió en que la mejor alternativa para atacar a estos grupos es iniciar con la fumigación de cultivos ilícitos, debido a que el narcotráfico es la principal fuente de financiamiento de estos grupos armados. Al mediodía del lunes festivo, la Defensoría del Pueblo rechazó y denunció estos hechos con la instalación de un pasacalle y volantes alusivos al ELN. Asimismo, despidió a las autoridades que se tomen las medidas correspondientes para evitar que esta situación se vuelva a presentar en estos lugares como la Casa de los Derechos, donde se atiende a la población vulnerable, víctima del conflicto y migrante.